Annalago no está al 100%, está deprimida, no hace puntos y prácticamente quiere regresar a México. Esto es lo que nos comunica en un en vivo La Reina los spoilers. Además nos cuenta lo que va a suceder en la siguiente eliminación. Recuerden que este domingo 27 de diciembre no hay eliminado, sería hasta el próximo domingo, que ya sería el año 2021, donde conoceríamos a la próxima mujer que se va eliminada. Pues tanto mujeres rojas y mujeres del equipo de los azules son quienes están en peligro. Pero bueno, vamos a examinar las cosas detenidamente. Hablemos primero de lo de Annalago. Lo de Annalago es preocupante, pues pese a que muchos se lo han tomado en forma de burla. Incluso he visto familiares de algunos atletas que también han mencionado esa burla. A mí realmente no se me hace nada gracioso. Que es respecto a cuando Annalago pierde un circuito, llora. Y es que para entender eso, hay que vivirlo. Y obviamente yo no he estado ahí. Y probablemente muchos de los que están viendo este video tampoco lo han estado. Pero sí he estado en condiciones similares. Alejado de tus familiares, alejado de tus seres queridos. Donde también te hace falta la comida. Donde son tantas cosas acumuladas. Y lo de los atletas, yo comprendo cuando se sienten de esa manera. Creo que los que hemos tenido que viajar fuera de nuestra ciudad de nacimiento. Y pasarla difícil. Son los que entendemos las lágrimas de Annalago. Y no solamente es Annalago. Son otros atletas que han pasado por lo mismo. Que yo digo que todos, todos los atletas, absolutamente todos, se deprimen dentro del hexatlón. Pero cada quien demuestra su depresión de diferente manera. Algunos con ira. Otros con sentimentalismo. Otros con lágrimas. Y así puedo dar muchos ejemplos. Pero bueno, espero que puedan comprender lo de Annalago. Lo de sus lágrimas va a continuar. Y no es que sea una persona débil. Sino que es una acumulación de sentimientos. Que solamente los que han pasado por algo similar. Entenderán lo que está pasando Annalago. Bueno, dejando a lado el tema de Annalago. Que espero los que vean este video comprendan. Y ya no le comenten nada al respecto. Porque en serio, he visto muchos comentarios ofensivos hacia ella. Y yo creo que no se los merece. Ni ella, ni nadie de los que está dentro del hexatlón. Ahora pasemos a hablar del siguiente tema. Que es la eliminación que estaremos viendo el próximo domingo. El próximo domingo que ya sería el año 2021. Domingo 3 de Enero. Donde estaremos viendo la eliminación de una mujer. Lo que va a pasar en esa eliminación. Según la reina de los spoilers. Es que las mujeres azules son las que van a estar ahí. Tres mujeres azules. Quienes son Gushu, Samara y Valerie. No nos cuentan nada más al respecto. Pero sabiendo las estadísticas. Creo que Gushu es la que debería de irse eliminada. Pero aquí hay algo bastante importante. Gushu, a pesar de no tener un buen rendimiento. Le está generando rating a TV Azteca. Conforme está teniendo su desarrollo dentro del hexatlón. Que vieron que la mayoría de su equipo está disgustada con ella. Y recordarán un caso bastante recordado. Válgame la redundancia. En la temporada 1. Donde Oscar Cano, pese a que no lo quería su equipo. Él siguió avanzando y avanzando y avanzando y avanzando. En contra de lo que su equipo quería. Y Gushu me recuerda algo similar. Su equipo no la quiere. Pero muy probablemente seguirá avanzando. No sé cómo. No sé si producción le va a tratar de facilitar los circuitos de eliminación. No sé si van a hablar con ella antes de los circuitos. Le vayan a dar tips o alguna forma de que ella pueda salvarse. En el caso de Valerie. Ella es una cortacabezas. Ya tiene un repertorio de eliminaciones. Pese a que es la persona con más eliminaciones que ha estado en el equipo de los azules. Y en general. Ella es la que más ha pasado por las eliminaciones. Y obviamente la que más cabezas ha cortado. Con eso me refiero a que ha eliminado a más personas que nadie. Y creo que puede ampliar ese récord. Y convertirse en algo histórico en el exatron México. La persona que más eliminaciones ha sobrevivido. Podría ser Valerie. Pero bueno. Todo depende de lo que pase el domingo 3 de enero. Y aquí parece ser. O todo indicaría. Que Samara es la eliminada. Pese a que empezó bastante bien su trayectoria en el exatron. Sinceramente no le veo mucho potencial en esta temporada. Las tres chicas que van a eliminación. Son chicas que entraron nuevas en la temporada actual. Y una de ellas se tiene que ir. Y hablando de experiencia. Samara es la que menos experiencia tiene. No ha ido a dolos de eliminación. No veo que tenga algún fuerte para levantar rating. Por lo tanto creo que sería la indicada para irse eliminada. O ustedes que opinan amigos y amigas. Creen que Samara no sea la eliminada. Creen que Gushu se va. Creen que Valerie pierda a su invicto. Quiero saber tus opiniones al respecto. Y eso es lo que está pasando dentro del exatron México. Titanes contra héroes. Recuerden que estamos hablando en tiempo real. En tiempo de las grabaciones. Y también les quiero recordar que. Que el exatron. Estaría durando hasta en marzo. Y hay algunas personas que dicen que. David Juárez la bestia no estaría regresando. Una triste noticia. Yo creo que para todos los fans. No importa si eres fan del equipo de los rojos o de los azules. Saber que la bestia no puede regresar. Es una total lástima. Dicen que si estaría yendo al exatron. Pero solamente para despedirse. Muchos han citado que. Esto lo dijo la reina de los spoilers. Lamentablemente yo no lo puedo escuchar. Así que yo no lo puedo afirmar. No puedo afirmar algo que no escuché. Pero bueno. Estaremos al pendiente de las noticias. Que salgan de tu reality preferido. Por eso te pido de favor. Que te suscribas al canal. Y actives la campanita de notificaciones. Para que estés enterado. De todas las noticias de tu reality preferido. Suscríbete. Activa la campanita. Y dale like al video. Y comenta. De momento ha sido todo de mi parte. A continuación. Algunas imágenes. Dexatron México. Titones contra héroes.